La información fue ofrecida por Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. Tenemos que en el día de ayer fue realizado un operativo por miembros de antinarcótico en el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, lugar donde opera un punto de venta y distribución de sustancia controlada a propiedad de Miguelo, resultando detenido. José Disla, de 24 años, que reside en el sector Hermanas Mirabal, a este se le ocupó dos porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 8.8 gramos, también resultó detenido. Adams Rodríguez, de 30 años, quien reside en Los Algodones, a este se le ocupó tres porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 12.2 gramos. Luego se trasladaron a la calle 6 del sector Agua Viva, del municipio de Las Guaranas, lugar donde opera un punto de venta y distribución de drogas. INTN, Robinson Polanco